Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací Que él es el merengue, vibración de los dominicanos El sentir de Quique ya no es la razón de su existir Soy la inspiración de mi país Con la alegría sin igual, con mi ritmo calentoso Soy dispuesta a conquistar, de Quique ya no se llore Y yo soy el merengue, que contento que me siento Por haber nacido aquí, de las sembras de mi tierra Voy diciendo la verdad, de las sembras de mi tierra Voy diciendo la verdad, que son las sembras más bellas No me temo aquí un mar, no son dulces como caña Sabrosas como el melao, las mujeres de mi tierra Y todo el mundo ha conquistado ¡Ventura! Baila que baila mamá, baila merengue 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 Porque bailando merengue Te divierte. ¡Vámonos, vámonos! Lo mío no es nuevo, no hay cosa de ahora. Yo soy merenguero, hasta la tancora. Lo mío no es nuevo, no hay cosa de ahora. Yo soy merenguero, hasta la tancora. La vaina conmira y tancora. Yo soy merenguero, hasta la tancora. Hay que esperar a que llegue la aurora, hasta la tancora. A mí si te vas no te vayas sola, no hay merenguero, hasta la tancora. Hasta la tancora. Me gusta el bolero, la salsa de ahora. Y soy merenguero, hasta la tancora. Me gusta el bolero, la salsa de ahora. Y soy merenguero, hasta la tancora. Yo soy merenguero, hasta la tancora. Me gusta el bolero, hasta la tancora. Ella no baila porque no es lona. Hasta la tancora. Baila a los negrinos, a la tancora. Yo soy merenguero, hasta la tancora. Hasta la tancora. Que no salen solas y son merengueras. Hasta la tancora. Hay muchas mujeres, que no salen solas. Y son merengueras, hasta la tancora. Que baila a los negrinos, a la tancora. Baila a los negrinos, a la tancora. Hasta la tancora. Que llegue la aurora. Merenguero, hasta la tancora. Que lo bailaba hasta las dos horas. Hasta la tancora. Y lo bailaba con izadora. Esa es de grasa la bailadora. Hasta la tancora. Hasta la tancora. Merenguero, hasta la tancora. Hasta la tancora. Merenguero, hasta la tancora. Merenguero, hasta la tancora. Hay muchas mujeres, que no salen solas. Y son merengueras, hasta la tancora. Hay muchas mujeres, que no salen solas. Y son merengueras, hasta la tancora. En Nueva York no bailan con locas. Merenguero, hasta la tancora. Y ellas no bailan porque no es boba. Baila a los negrinos, a la tancora. Merenguero, hasta la tancora. Hasta la tancora. Yeni, yeni. 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 Jodie, Jodie, Jodie Los perenheros hasta la tambora Allí en Colombia dicen ahora Que el grupo niñe no se incomoda Que viva Jodie Ventura Que viva Jodie Ventura Mi mamá quería que le cantaran esta canción Roberto se la cantó Pero yo se la quiero cantar también y dice así vamos arriba en la vida